Este video es la segunda parte de los 4 capítulos más impactantes de Dr. House. Como muchos ya mencionaron, hay un montón de capítulos impactantes olvidados. Y como mi deber es traérselos a ustedes, aquí vienen. Estos son los 4 capítulos más impactantes de Dr. House. Número 4 El número 4 parte muy tranqui. Un sacerdote se encontraba solo en su habitación. En un momento lo llaman a la puerta y se encuentra al mismísimo Jesús. Y así es como nos presentan al paciente del capítulo. El paciente está en urgencias y como solamente está alucinando, Cameron cree que no es nada. Obviamente House ve cosas que nadie ve. House lo acepta como paciente y él se presenta. Iglesia me acusó de contacto inapropiado hace unos 4 años. Es interesante como durante todo el capítulo, Taube va a estar en contra de todo lo que él diga. Él cree que la acusación es verídica. Al final del episodio nos enteraremos si es verdad o no. Mientras tanto, hay algo que tienen que recordar. La 3 y Foreman están en una relación. Esto, según House, está afectando en cómo trabajan. Entonces House les propone que se pongan de acuerdo y que renuncie uno de ellos. Ahora volvamos con el paciente. Un dato muy interesante del paciente es que él era creyente, pero ya no. Y esto, por supuesto, le interesa mucho a House. ¿Cómo puede ser que un sacerdote deje de creer? Y por cierto, después de la acusación que le hicieron, lo echaron de la iglesia. Ahora se encuentra solo. Se volvió un alcohólico solitario. Respecto a sus síntomas, siguen cambiando. En un momento, el equipo teoriza que puede ser VIH. Pero el paciente sigue insistiendo en que él es virgen. Nunca lo ha hecho con nadie. De todos modos, House nos enseñó que no hay que creer en los pacientes. No solo en los pacientes, sino que en ninguna persona. Así que el equipo, después de reflexionarlo, está convencido de que el paciente tiene VIH. Ya que todos los síntomas indican VIH. Pero existe un problema. Ya que como el paciente tiene VIH, podría haber sido contagiado por el chico que abusó. Entonces, Taupe va a buscar al chico. De alguna forma, logra contactar con él, que se encuentra trabajando en una cafetería. Ahí, Taupe le pregunta si conoce al sacerdote. Él le dice que sí. Entonces, Taupe le dice que el paciente podría tener VIH. El chico le dice que ya se hizo los test y que no se meta más. Y parecía que todo iba a terminar ahí. Pero justo después, vemos al chico llegar al hospital. Nadie se lo esperaba. E incluso le dicen que se aleje del paciente. Los doctores creen que se van a pelear o algo así. Finalmente, resulta que estaban equivocados. El chico fue a disculparse. Y así surge una escena mítica. Por cierto, ¿se acuerdan que le dije que el paciente tenía VIH? Al final, no. Tiene el síndrome de Wiscott-Aldrich. Resulta que la enfermedad que tiene el paciente es una enfermedad que imita muy bien al VIH. Todo eso nos da a entender que el chico nunca fue abusado. Por cierto, volviendo al caso de Foreman. La 13 finalmente decide renunciar. Pero todo estaba previsto, ya que la 13 y Foreman lo planearon todo. Y así termina. Número 3 El número 3 es un mítico capítulo que seguramente todos se acordarán. Todo comienza cuando la ex de House visita el hospital. Ahí la conocemos por primera vez. Ella le dice a House que quiere que atienda a su marido. Pero House le dice que no, ya que Cody le pidió que reemplazara a un profesor. Incluso le llega a decir a su ex que quizás no quiere que su marido se salve. El capítulo podría resumirse en 3 casos. El primer caso es de un granjero que lo mordió a una serpiente. El segundo es de una chica que juega a voleibol. Y el tercero es un paciente al cual House no quiere revelar la identidad. Los 3 casos ya se dieron en el pasado. Pero House va a ir revelando los síntomas de a poco para que así los alumnos puedan identificar que tienen los pacientes. Al principio House oculta la identidad del tercer paciente con una actriz. Pero luego les revela que era un paciente que estaba buscando drogas. Muchos drogadictos actúan así para consumir drogas. Y existe una razón por la que lo hacen. Porque funciona. Aquí me gustaría hacer una breve pausa para agradecerles. Acabamos de llegar a los 10.000 suscriptores. Es un número que nunca me hubiese imaginado. Realmente. De todos modos voy a seguir molestándolos para que se suscriban al canal. Ya que muy poca gente de los que ven mis videos están suscritos. También, si les está gustando el video, me ayudaría mucho dándole un like. Ahora sí, volvamos. Resulta que el paciente adicto volvió al hospital. Entonces, un alumno le pregunta a House cómo nos deshacemos de él. Es simple. House le va a hacer una prueba al supuesto paciente. Pero para hacerla, le va a introducir un pequeño tubo por la uretra. Si el paciente se niega, es que realmente es adicto. Pero si no, algo pasa. Ahora volvamos con el paciente número 1. Él está a punto de morir. Resulta que lo mordió una serpiente y no saben cuál es. Así que no saben cómo curarlo. De todos modos, House sigue intentando conseguir información. Y lo consigue. Porque le pregunta al paciente y se da cuenta de que no lo mordió una serpiente. Sino que lo mordió su perro. Esto significaría que el paciente arriesgó su vida para salvar a su perro. Ahora solamente queda un paciente. El paciente número 3. Y todo se pone muy interesante porque House arroja un nuevo síntoma. La orina sale de color rojo y marrón. House, por alguna razón, está muy enojado. Ya que ningún alumno puede responder a qué se debe. Pero luego llega Cameron y lo dice. Muerte muscular. El equipo de House que justo se encontraba ahí se da cuenta de algo. El tercer paciente, el cual House intentaba ocultar su identidad, era House. Al cual, para salvarle la vida, le tienen que amputar la pierna. Pero él no quiere eso por ningún motivo. Entonces, justo antes de la operación, se escriben las piernas para que no se las amputen. Pero algo pasa en la cirugía y House se despierta con un dolor terrible. Él solamente quiere más morfina, pero eso no va a poder ser. En un momento, él mismo llama a la enfermera y se da cuenta de que va a tener un infarto. House murió clínicamente durante un minuto. Pero finalmente logran resucitarlo. Ahora House tiene dos opciones. Amputarse la pierna o arriesgarse a la cirugía y morir. Pero existe una tercera opción que no nos gustaría a ninguno de nosotros. Un punto intermedio. Donde House sobreviviría, cogería durante toda su vida y tendría un dolor crónico. Como en ese momento, si House estaba inconsciente, su esposa tomaba las decisiones por él, su esposa la toma. Y así termina el capítulo y la explicación de por qué House cogea. Un número 3, que podría ser fácilmente un número 1. Pero hay un número 1 y número 2 que a mí me impactaron más. Número 2 Seguimos en la primera temporada y en este caso con esta mujer. Ella entra a la fiesta buscando a un tal James. Quédense con ese nombre porque va a ser muy importante. Y como en todos los capítulos de Doctor House, a ella le pasa algo y se enferma. Cuando llega al hospital, aparentemente a Foreman no le gusta para nada. Tenemos que recalcar que ella vive en la calle. Es indigente. Foreman cree que está fingiendo para conseguir refugio y comida. Pero rápidamente los síntomas se vuelven muy serios y se dan cuenta de que no estaba fingiendo. Ella no dice nada coherente. Simplemente menciona a James y a Furia. También dice que le quieren hacer daño y se pone muy histérica. Por cierto, Foreman recalca que es el único doctor ahí que sabe tratar con indigentes. En un momento la paciente sufre y muerde sin querer a Foreman. Foreman va a ser el encargado en ir a buscar pistas en donde vive la mujer. Ahí Foreman, para conseguir información, regala su chaqueta. Por cierto, aquí me di cuenta que el hospital y el departamento de House son muy interesantes. House es el mejor médico diagnóstico del país. Pero él, aparentemente, toma cualquier caso. House, en un momento, dice que él tiene 17 casos que puede resolver. Pero él toma solamente uno. Es interesante como House toma los casos solamente por los síntomas, nunca por el dinero. En muchos casos, los pacientes estarían dispuestos a pagar mucho dinero para que los trate House. Pero él a eso no le importa. A House nada le importa, solamente los pacientes. Pero bueno, eso es para otro video. Ahora volvamos con el caso. La paciente sigue empeorando y está cada vez peor. En un momento Foreman la va a ver y tiene una fiebre extrema. La luz del sol le causa mucho brillo y tiene el cuerpo a 40 grados. Los doctores ya no saben qué hacer, como en todos los capítulos. Para reducir la temperatura de la mujer, tienen que meterla a una tina de hielo. Por cierto, durante el episodio, Cody le da dos internas a House. Ellas tienen a una paciente que no saben qué tienen. Y House les va a dar un consejo de vida. Pero antes de decirles la enfermedad, les da una pista. Empieza por la letra C. Ahora volvamos con la paciente. Que sucedió lo peor. El equipo iba a verla a su habitación y resulta que no está. Ella se arriesgó y salió del hospital para buscar a James. Salió a la calle para morir. Ahora el equipo tiene dos problemas. La mujer se escapó y está a punto de morir. Ahora volvamos con las internas. House les revela que tiene el síndrome de Korsakov. Un síndrome que hace que mientan a cada minuto. Y ahí House les da el consejo de su vida. Traten a todos como si tuvieran Korsakov. Todos mienten. Ahora sí, volvamos con la indigente que volvió al hospital. House intenta convencer al policía para que le admita que electrocutó a la mujer. Al principio se niega. Pero cuando saca los billetes, todo cambia y el policía lo admite. Entonces House ahí se da cuenta de que la mujer tiene insensibilidad. Lo cual sería un síntoma de la rabia. Pero ¿cómo puede ser? Ya que solamente se han visto 25 casos en los últimos 20 años. Pero esto es Doctor House y todo es posible. Así que Cameron confirma que la mujer tiene rabia. Y como mordió a Foreman, él también. Pero se inyecta la vacuna y se salva. Al final del capítulo podemos ver como Foreman y Wilson van a buscar a su esposo. Pero ahí se dan cuenta de que su esposo y sus hijos están muertos. Su esposo era Furia y su hijo James. Ella se siente culpable ya que ellos murieron en un accidente de tránsito donde ella conducía. Pero al final, debido al estado de la mujer, Foreman se hace pasar por furia y lo perdona. Y así termina un capitulazo de la primera temporada de Doctor House. Ahora vamos con el número 1. Número 1 Este capítulo comienza mostrándonos la triste vida de una mujer con una madre sobreprotectora. Una madre que no la deja salir de la casa bajo ninguna circunstancia y que tiene que tomar clases particulares. Le obliga a su novio a ocupar mascarilla y no lo dejan verse bajo ningún motivo. Resulta que a la chica en un momento le da un ataque de alergias. Lo interesante es que su habitación es inmune a las alergias. No hay ninguna forma en la que puedan entrar. Al principio Foreman y el equipo están en contra de su madre de sobreprotectora. Pero ella nos explica el por qué. Casi muere durante su niñez 3 veces. La chica es muy propensa a todas las enfermedades. Pero en su habitación, como nos cuenta Cameron y Chase, no había nada que podría haberle causado el ataque de alergia. Pero después de interrogar a su novio nos damos cuenta de que él fue a visitar a su novia una noche. El equipo de House cree que el ataque pudo haber sido causado por el semen del novio. Ya que él admitió no haber usado ningún tipo de protección mientras lo hacían. Pero cuando le dan del antídoto se dan cuenta de que no está funcionando y la chica sigue empeorando. El equipo no tiene ningún tipo de idea de lo que puede ser. Y por cierto, esto no es lo único del capítulo. Wilson está viviendo con House ya que acaba de terminar con su ex esposa. Ellos no se están llevando nada bien. Incluso en un momento, House le recrimina a Wilson de que no ha contactado con ningún abogado de divorcios. Pero esto como todo se va a resolver al final. Ahora sigamos con la paciente y todo se pone mucho más interesante. El equipo sigue convencido de que pudo haber sido transmitido por el semen ya que el novio pudo haber consumido algo. Lo interesante es que no saben cómo plantearle a la madre que el novio se coló en la casa y que tuvieron relaciones. Aún así, la chica sigue empeorando y en un momento incluso se escapa y forman la rescata. Respecto a House y Wilson, todo empeora. Wilson está a punto de irse del departamento. Pero House está convencido de que Wilson no hará eso. Él sabe que mientras Wilson esté en su departamento, es una simple pelea entre él y su esposa. Pero cuando finalmente se mude, significará que es algo serio. Entonces será cuando realmente empiece el divorcio. Entonces Wilson finalmente entiende y le da la razón a House. Ahora sí, volvamos con la chica. En un momento, el novio quiere visitar a su pareja. Pero ella ya no lo quiere ver, así que él se va. Ahora sí que está mal, incluso está muy mal. Le diagnostican dos días de vida. Pero tranquila que ahí está House para salvar a todos. Y finalmente House tiene la idea que todos estábamos esperando. Él le pregunta a la chica qué hizo su novio antes de colarse en su casa. Ella le dice que saltó una valla y House sugiere que pasó por pasto no cortado. Entonces se da cuenta de que todo pudo haber sido causado por una garrapata. Pero como ella está tan mal, no tienen tiempo para buscar la garrapata. Pero aún así, Wilson consigue hacer tiempo y decirles que vayan a cuidados intensivos para que así House pueda estar en el ascensor con ella. Él se queda atrapado ahí con Foreman y consiguen encontrar la garrapata a tiempo. El padre de la paciente está a punto de golpear a House. Pero House le muestra la garrapata y cede. Y así mismo termina mi lista de capítulos. Si quieren sugerir otros, déjenlo en los comentarios. Y si quieren más videos así, suscríbanse. Muchas gracias. Gracias.